Bueno, pues vamos con El Hoyo, 2019, 94 minutos, una película española, dirigida por Gardel Garzleu Urrutia, imagino que es hombre vasco porque es de nombrecito, y en el reparto está Iván Massagué y más gente. En principio, El Hoyo, española, premio polla, pues tú dices, no veas qué truño me voy a tragar, vamos, el mojón pinchadito en un paro, vamos, es que va propio. Bueno, pues te pones a verla y dices, joder, está guapa, es rara, una película rara, pero es una gran crítica a la sociedad, ¿no? Bueno, tendréis que verla, pero está muy claro, lo bueno para los de arriba y la mierda para los curritos, que somos nosotros. Totalmente, esa es la base de todo, ¿no? Y no solo la sociedad nuestra española, sino la sociedad esta global, que dicen mucho, que estamos creando, donde cuando hay los recursos, los hay para unos, y cuando llega para abajo, pues nada, ¿no? Viene a ser eso, arriba en la cúspide está toda la riqueza, toda la cosa, y para abajo, pues se va perdiendo por el camino, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, pues la verdad que la historia nos mete así, me recuerda un poco la estética, y no digo que estén copiando ni nada, a Cube, la primera, ¿no? En parte. Lo que pasa es que Cube, ya que se meten en otros departamentos, que hay trampillas y eso, y aquí el problema son los presos en sí, ¿no? Porque hay una gente que los meten en un sitio donde baja un hoyo, que se llame ese sitio, y baja una plataforma con comida. Según el nivel que te toque, pues así tienes que hacer, ¿no? O comes más, comes menos, o tienes que recurrir a otros métodos. Y bueno, la verdad es que los personajes que se presentan son interesantes. Fíjate que Antonia San Juan, cuando yo la veo en la serie esta, bueno, haciendo zapping, ¿no? El de esta de, no sé si es la que se avecina, alguna de estas, es insoportable, insoportable, y aquí, dice, mira, si esta mujer sabe actuar, ¡qué maravilla! Hombre, aquí lo que pasa es que esta mujer, ¿no? Es que la serie de televisión española, porque son las que yo no veo, son puta mierda. Entonces, claro, cuando estas personas hacen una película o están en una función de teatro, entonces tú aprecias que es verdad que es un buen actor, pero en las series de televisión, que tú sabes que los tíos han aprendido las frases de memoria, que las dicen sin entoración, sin ganas, pues vamos, es que la verdad, yo sé ya años que no veo una serie española porque es que me dan ganas de vomitar, ¿no? Sí, yo tampoco la sigo, precisamente por lo mismo. Y las películas españolas, ¿mí qué intento, eh? Intento una vez y otra, y es muy raro que encuentre una que más o menos me guste como esta. La mayoría es que son puta mierda, vamos. Se creen que actuando igual que en las series, porque ya salvan, no, hijo, no, una película distinta, digo. O yo qué sé, o yo no sé por qué no actúan en las series igual que en las películas, porque en Estados Unidos las series las trabajan igual que en las películas. Sí, señor. Y entonces tú ves una serie en Estados Unidos y estás flipando por la calidad actoral que tienen. Y tú ves una serie española y dices, tela, ¿eh? Tela, yo no sé ni cómo hay gente que las ve, damos, pero bueno, porque cada uno tiene su gusto. Sí, y también explicaría lo de la manifa que hemos hablado antes, o sea. Sí, claro, eso es evidente. Pero al margen de eso, he de añadir un dato relevante. Y es que en Corea del Sur, que es un país que ya hizo la famosa Parásitos, que es una crítica a la sociedad coreana y tal, esta película se la lleva a los cines y está gustando. Sí, qué curioso. O sea, hombre, porque están reflejando las realidades de la sociedad que tenemos hoy en día. Los grandes capitalistas o los grandes dueños de empresas, pues se lo comentó, le pasan las migas a la primera fase de político, la primera fase de político a la segunda, la segunda a la tercera, y después a todos los funcionarios, y por último los trabajadores que somos los que mantenemos a todos los hijos de puta que hay arriba. Efectivamente. O sea, y en el fondo del joyo, pues están los que ya los pobres ni siquiera tienen trabajo, ¿no? Y ahora estos cohen, de arriba del tos, te echan una meadita y dicen, mira, encima le estoy ayudando a que se laven y encima tienen agüita para beber. Bueno, que son las paguitas miserables que ponen los gobiernos para que la gente se calle. Claro, pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Una pena. Y bueno, la verdad es que la peli es muy interesante. La escenografía está muy bien tratada. Yo no tengo ningún problema. No hay ninguna cutres ni nada por el estilo. Está bien hecho. La idea es la que es. Luego al final es verdad que puedes discutir X cosas, sobre todo algunos conceptos que aparecen, que si la niña, que si no sé qué, que eso ya lo tendréis que ver vosotros. Y creo que esta cinta, pues, es de esas que hay que ver y sacar tú mismo las conclusiones y no dejar que nadie te las cuente. Pues totalmente, señor Capa. Pues esto es un torpedo al camino de flotación de nuestra sociedad. El que quiera ver que lo vea, el que no dirá, vaya película de mierda que están se cagando uno encima de otro. Vale. Si te quedas en la superficie, eso es lo que ves. Si te pones a profundizar un poquito, ves que tienes mucha más razón de lo que parece. Para mí es una película muy interesante y que yo le pondría a mucha gente para que abriera un poquito los ojos y no se dejara de llevar por las redes sociales y las manifas gilipollas.